Sacando siempre por bajo el juego, por ahora nadie levanta la pelota, la tiene siempre contra el botín, derecho Paredes, allí se muestra el del París otra vez para jugar con Romero y Romero con Paredes, por la derecha le va pidiendo Guido Rodríguez, también se muestra para jugar con él, por aquel selector Di María, la tiene Rodríguez, dejará para Messi, Messi que encara, va por derecha, dejó para Di María, la pide Agüero, llegó también pidiéndola a Gómez, pasó expreso por derecha, Molina, la tiene Di María, la soltó para Messi, ¡está! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Alejandro Gómez, el Papu Gómez, al ritmo, a furia, a presencia, a aparecer como un goleador en el momento exacto, intuitivo, después de toda una página de receta ineludible para cualquier jugador, es decir, esperar, no ir antes caer en offside, sino esperar el pase exacto, y así fue el pase exacto, y el Papu apareció habilidadísimo, a los 10 minutos, el Papu Gómez, sorprendió a todos en el área, pone la apertura Argentina 1, ¡Para Guay 0! Primero, minutos de supremacía argentina, y se plasma en el marcador, la libertad de los hombres de ofensiva, que tan buenos réditos da en el fútbol, si se entienden los de arriba, y pueden ocupar esos espacios libremente, con movilidad, van a tener buenos resultados, arrancó Messi, se juntó con Di María, todo por la derecha, el Papu Gómez, que arranca por la izquierda, trazó una perfecta diagonal, que entendió su compañero el del PSG, para definir una magistral, toque por arriba, se la picó al arquero, gana Argentina 1 a 0, era más, salió a pararse en campo rival, lo logra, y lo plasma en el marcador. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!